¿Qué está sucediendo en el cine local? Muchas cosas buenas, sobre todo con producciones cinematográficas que le están dando la vuelta al mundo en diferentes festivales. Es el caso de La Isla Rota y recibimos a los productores de este largometraje criollo, al señor Carlos Germán y Luis Arambilet. Bienvenidos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Sabes que Carlos es muy locuaz, es todo lo contrario. Luis Arambilet, gracias por acompañarnos a los dos. A propósito de este viaje que ha tenido La Isla Rota antes de estrenarse en la República Dominicana, ¿cómo comenzó todo este proyecto luego de concluido el rodaje en la República Dominicana, Luis? Mira, yo creo que quizás sería bueno irnos un poco más atrás. Tú sabes que esta es una de esas piezas cinematográficas que ha requerido un proceso de maduración importante. Este proyecto empezó en el 2012, o sea que estamos hablando ya de siete años de edad que tiene esta criatura, ¿verdad? Y en su momento ha sufrido, como todo, transformaciones. Hasta llegar al punto de que el nombre de trabajo original fue sustituido por el de La Isla Rota y hemos llegado también a tener un gran viaje de reconocimiento internacional que es digno de mención. Por ejemplo, todo lo que es Europa ha acogido a la Isla Rota con los brazos abiertos. Estamos hablando de dos festivales en Tenerife, donde ganó Sendos Premios, tanto en música original como en la parte histórica, en Access It. y en el festival de Huelva estuvo presente y nos fuimos también al norte de Europa, es decir, a Estonia. En Estonia tienen un gran festival clase A, que es el festival de Tallinn, que es la capital estoniana. Y allí fuimos recibidos por cientos de personas de una manera, yo diría que efusiva, y nos trataron de maravilla, ¿no? Fue premier mundial en un festival clase A, que es el Tallinn Black Nights Film Festival. De ahí ha tenido un recorrido en la parte latina de Norteamérica, básicamente en Chicago tuvo llenos completos las veces que se pasó la película. Y yo diría que por mucho en la estrategia de ir primero a las rutas de festivales y luego a la premier mundial, que ya Carlos hablará un poquito más sobre eso en las próximas semanas, se hará en República Dominicana. Nosotros hicimos esa estrategia de primero ver cómo la veía la película El Mundo, ¿no? Y luego cómo se recibe en su lugar de origen. Bueno, ustedes abordan un tema bastante controversial que nos toca a todos, la Isla Rota, la Hispania, la República Dominicana y Haití. Y el tema que pone en contexto también la película es bastante controversial, porque con toda la presión de los organismos internacionales hacia la República Dominicana, con su manejo de las relaciones hacia Haití, ¿eso no les ha causado quizás algún tipo de mella, controversia, o lo han llamado por el tema que trata la película, aún sin que se haya estrenado todavía aquí en la República Dominicana? Sí, mira, es una pregunta totalmente válida. Estamos tratando un tema que tiene, sin exagerar, 325 años, porque empezó casi en el 1700 este tema de que la isla fue dividida, ¿no? Por un problema que tenían dos reyes en Europa, a 7000 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí en la Isla Rota? Bueno, una historia de amor, básicamente, fundamentada en un hecho histórico incontrovertible, del cual ha escrito, por ejemplo, Bernardo Vega, ha escrito Joaquín Balagueres, en su momento cuando era ministro de Relaciones Exteriores, no presidente. O sea, ¿qué tenemos aquí en la Isla Rota? Algo que no podemos esconder. ¿Qué es controversial? Sí. ¡Qué maravilla! Yo tengo un amigo que es productor, que dice que la controversia hace que la gente se ilustre y vaya a ver las cosas. Eso sucede con los libros, como sucede con las exposiciones pictóricas, como sucede con el cine. Así es. Y creo que así es la cosa, ¿no? Carlos, los roles protagónicos, ¿pudieras darnos algunos detalles sobre quién es R.C.A.? Sí, Severo, nosotros tenemos un elenco muy interesante. Tenemos unos principales que son el Jenny Pérez, tenemos a Fran Peroso, tenemos a Manny Pérez, Félix Germán, que es además de actor, guionista y director de la película, y a Dalisa Alegría. Esos son los cinco protagónicos con que contamos en la película. Un elenco... Bueno, Jenny Pérez, que de hecho acaba de filmar con Marvel, realizando un villano de esta importante... Bueno, en Hollywood, ya, exactamente, de Capitán América. Y también a Manny Pérez, que es uno de los actores dominicanos que nos representa en Hollywood. Tenemos también a Fran Peroso, que es uno de los principales rostros de la actuación en el país. O sea, que ustedes se hicieron de un super equipo para esta producción. Así es, y estarán todos presentes en el estreno, que a partir del día 13 de junio, en todos los cines de República Dominicana, estarán haciendo con nosotros todo el Media Tour. O sea, que tenemos un plato fuerte para los medios muy bueno. La filmación, la locación, ese proceso de, como decía Luis, que comenzó en el 2012, hacer todo, armarse el guión y ver la preproducción y todo, todo ese... Esa dinámica que envuelve el rodaje de una película como esta. Quisiera compartir un poco con los televidentes de cómo se hizo todo eso. Claro, mira... En qué lugar se filmó. Hacer una película es complejo. Muchas personas no entienden lo complejo que es hacer una película, la cantidad de elementos que hay que coordinar para que todo salga como debe salir. Nosotros en esta película de época, nosotros manejamos dos épocas dentro de la película, el 1914 y el 1937. Ningún escenario estaba hecho, todo hubo que ficcionarlo. Eso hace un poquito más complejo lo que es la producción. Nosotros estuvimos filmando en el sur del país, en unas localidades preciosas que la verán en la película, que es de las cosas que hace grande esta película, es la visual con una fotografía preciosa de Pelle Guzmán. Y fue complejo, dado las condiciones del lugar. Mucho calor, filmamos en verano, a pesar de que estábamos en zonas que no llovían, nos llovió, o sea, nosotros tuvimos un aguacero en el lago Enriquillo, cosa que yo no lo podía creer. Primer día de rodaje nos llovió en el lago Enriquillo, una cosa impresionante. Pero a pesar de todo eso, tuvimos una armonía muy buena dentro de todo el equipo técnico y actoral, que es vital para un desarrollo que llega a buenos términos de una película, como fue en este caso. O sea, yo estoy de verdad muy contento con el resultado. Ya lo verán a partir del día 13 de junio. Es una película con estándares, se podría decir que internacionales. Ya el cine dominicano está a un nivel de estándares internacionales. Esta no es la excepción. Bueno, y esta película también toca muchas emociones, porque son temas que nos tocan a todos, de racismo, clasismo, una historia que es muy nuestra. Y de repente estos actores, pues, llevarla a la pantalla. Mucha sensibilidad en el aire. ¿Cómo ustedes sintieron esa parte durante el rodaje de la película? Y si vieron algún tipo de transformación, no solamente en los actores, sino también en ustedes, de alguna manera. Sí, claro. Bueno, como te digo, rodar en el sur de la isla ya nos sensibilizó a todos. O sea, tratar de buscar esos escenarios lo más reales posibles para recrear las situaciones nos llevó a filmar en batalles, en zonas muy pobres del país. Y obviamente eso te sensibiliza mucho. Al ponerle esa lupa a esa parte de la historia dominicana, nos fue... Tuvimos que investigar mucho, obviamente, del tema. Y cada actor, tú, necesitó vivir esos procesos, vivir esas emociones, vivir, documentarse de todo lo que fue ese hecho histórico que, a pesar de que no está basado, sí está inspirado en ese momento histórico del principio del siglo pasado que vivimos en la isla. Y sí, fue un gran... Nos movió a todos muchos sentimientos, como tú dices. ¿Surgió debate luego de la presentación en diferentes... en los festivales? ¿Surgían debates cuando finalizaba la película? Ah, bueno, Luis ha estado llevando ese caso, sí. Definitivamente, Luis puede ahí abundar un poquito. Sí, debate en todos, ¿no? En todos los festivales hemos recibido puntos de vista, cuestionamientos, incluso uno de los asistentes a la Premier Mundial decía que esto del corte era completamente infundado porque lo decía Wikipedia. Entonces hubo que demostrarle, con datos fehacientes, que sí es una parte que no se puede soslayar de la historia dominicana. Yo quisiera apuntar que el tema del cast, del elenco en esta película, porque además de las figuras principales, hay unas figuras secundarias que son extraordinarias. Los niños que trabajan en esta película son dignos de mención y realmente de elevar su trabajo en la película. Los actores que no son dominicanos, que integran el elenco de la película, en los cañaverales, el grupo de trabajo en sí es como, fue una experiencia casi coral. Es decir, de hecho, al ganar en la mejor partitura original, canción, son canciones originales que se crean a partir de la experiencia en rodaje. Esto es completamente inusual. Y yo creo que es digno de mención el hecho de que no solamente el cast principal aquí tiene un peso importante en la película, sino también el secundario, y que todo eso se armó como una especie de abrazo entre todos los artistas que ahí colaboraron. Usted me quiere decir que de las experiencias del rodaje de la película surgieron las canciones que forman el soundtrack. No fue todo lo contrario. O sea, se dieron las canciones y conforme a esto, pues, algunas experiencias que se van narrando. Una de las canciones en particular fue una canción de Nana, de Cuna, que la actriz ensambló para la película en ese momento, y fue un momento bellísimo. Hay otra anécdota que quizás sería buena, que Carlos no la conoce, porque me la contó al Genis en Chicago. Y me dijo que a él le había aparecido durante el rodaje, Mani Pérez, una persona muy dura, que no le hablaba, que lo echaba a un lado. Y él decía, pero a este señor, ¿qué le pasa? Al terminar el rodaje, Mani Pérez le confiesa al Genis que esa era una manera de él entrarse en su personaje porque eran antagonistas. Entonces me dice que ahí se dieron un abrazo. Y todo eso es interesante porque es parte de la transformación del actor en su personaje. Y creo que esas cuestiones son dignas de mención. Luis, tuvimos la oportunidad de compartir en el Festival de Cannes ahora, recientemente, y allá compartías la información de que, además de otros proyectos que estaban gestionando su mercadeo en ese territorio, estaba también el tema de la Isla Rota. ¿Qué tal fue la experiencia esta vez? La Isla Rota tiene que, ya, que pasar por su momento de premiera en República Dominicana. Tomar el termómetro local, dar el cruce del Canal de la Mona hacia Puerto Rico, ver cuál es la impresión de otros caribeños al respecto de la historia. Tiene que dar el cruce a la costa este de Estados Unidos para ser promovida allí. Yo creo que, en el caso del mercado de Cannes, no era el mejor termómetro para la Isla Rota, puesto que no ha tenido su premier en el lugar de origen. Típicamente hay cuestionamientos de mercado que indican que es al revés la cosa. Lo que sí estamos seguros es de que va a haber un interés marcado por la sociedad en esta isla y, yo diría que en las islas del Caribe en general, sobre este tema que estamos proponiendo y de la manera que se propone. Entonces, quisiera, tú hablabas de controversia al principio, ¿no? Sí. Yo quisiera remarcar el hecho de que aquí se presenta en la historia situaciones tal como en la vida. Es una historia de pasiones humanas. Por ende, van a ver de una manera muy balanceada el hecho de que aquí hay conflictos entre dominicanos. Hay conflictos entre dominicanos y haitianos y hay conflictos entre haitianos. Como debe ser, como pasa en la vida. Es un retrato muy fiel de culturas que son diversas, que por múltiples razones no se comunican en un 100%, que en muchos aspectos tienen situaciones humanas que sí se abrazan, pero en otras partes, pues, no se aceptan del todo. Y eso la película lo cuenta en base a los obstáculos, conflictos y soluciones que plantea el guión. Precisamente, en cuanto al plan de proyección, ¿se ha contemplado Haití? Haití, realmente, yo desconozco el mercado haitiano. Creo que debido a las diversas situaciones que ha pasado esa nación, no creo que sea un mercado per se in situ, pero sí sé que, por ejemplo, hay manifestaciones de festivales internacionales importantes en Cánada o en Francia, o donde la influencia francófona sea mayor. Nosotros no tenemos una película en francés, la tenemos en creol y la tenemos en castellano, subtitulada al inglés. Por tanto, será vista en ese contexto. Haití, no sé realmente, Carlos, si tú has visto, si tienen festivales o tal, pero no creo que en este momento el foco y la atención deba ser en eso, sino en presentarla en República Dominicana, ya que es una producción dominicana que presenta un hecho incontrovertible histórico. ¿De qué manera impacta el rodaje de una película con esta característica en una comunidad como Barahona? ¿Cómo se involucra ahí? ¿Cómo llega? Porque Luis estaba contando ahí de la participación de los jovencitos, de los adolescentes. ¿Cómo se dio esa dinámica? No, definitivamente dinamiza mucho la zona. Nosotros estuvimos alrededor de un mes hospedados allá utilizando mano de obra local, como en la parte de construcción, los extras, la mayoría eran de la localidad. Obviamente 100 personas hospedadas en un lugar donde desayunan, comen y cenan y hacen toda su vida diaria, inclusive de diversión en los días libres, hace que la zona se comprometa totalmente al proyecto y tuvimos muy buen apoyo en esa zona del país. En cuanto a la parte visual, la fotografía, si bien es cierto que como comentaban, pues hay muchas zonas o imágenes de lugares encarecidos y pobres por la historia que narra, también vende un poco de lo que son las bellezas de esa parte del país. Sí, definitivamente. Sí, claro. Yo creo que en términos fotográficos es una joya visual la Isla Rota. La colorización, la inversión que se hizo en colorización de la película, valió cada centavo que se invirtió en ella. Porque eso que tú mencionas como partes pobres, de repente se convertía en escenarios bellísimos. No hay nada más inhóspito que el lago Enriquillo. Sin embargo, cuando tú ves la fotografía y los estilos fotográficos de esa película in situ, tú dices, pero qué belleza de lugar, sin embargo, es muy, muy inhóspito. Y eso pasa también con las casuchas creadas donde viven los familiares de los participantes en la historia. Bueno, continuaremos conversando con Carlos Germán y Luis Arambilé de la película La Isla Rota y, ¿por qué no?, hablar un poco de lo que está pasando con la industria del cine. Al regreso. Claro. Vete aquí, que él no me va a matar. Igual es Kaipai. Él sabe que tú eres mujer de un negro. Ese negro, Gui, mató al papá de la hembra que se llevó. Yo ni quiero pensar lo que va a decir el jefe. Tenemos que buscar, tenemos que buscarlo, contraerlo, coño. Vamos a la cacería. Gracias. Adiós. Y no. Deciré lo que está pasando con la industria del cine. La cacería de la hord教 escrith está disciplineal. Imágenes deick de la cacería. Gracias por ver el video.